¿Qué tal amigos? Es un placer, un gusto estar aquí en el programa Chasca. Bienvenidos todos y queda abierto el chat para cualquier duda, pregunta que nos quieran hacer aquí al equipo de Chasca. Pues nosotros estamos aquí al pendiente, así que aquí estamos con ustedes en vivo. Y no se hable más, empezamos. Chasca, ¿qué es Chasca? ¿Qué les suena como Chasca? Vamos a ver, ¿qué es Chasca? Chasca hace referencia a lo brillante, Chasca, estrella, lucero, Venus. Es una estrella que está en el universo, literalmente brilla con su luz propia. Y que aparecen en el cielo como un punto luminoso, y que emite luz y calor. Es una guía, es la luz que ilumina la oscuridad. Todos los marineros miran hacia el cielo y en su mapa, para poderse ubicar. Las luces sirven para tener una guía. Siempre debemos de tener un punto de referencia. ¿Dónde estamos? ¿Y a dónde vamos? ¿Cuál es nuestro recorrido para llegar a donde queremos llegar? Y necesitamos una guía. Pues eso mismo es Chasca. Esas energías también están en la Tierra. Y dentro de los seres humanos también. Todos, todos, todos tenemos luz propia. Todos, todos los que estamos aquí, todos, 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 todos. Pero unos brillan más que otros. Así que Chasca es un programa por internet. Donde aportamos luz. Acompañamos a mucha gente a recorrer parte de su camino. Donde a veces somos guías. Te ayudamos a sanar. Esa luz que tú necesitas está aquí en Chasca. Aquí está. Esta luz que te va a guiar. Esta luz que te va a acompañar en tu recorrido. Aquí está en Chasca. Así es, amigos. Aquí está Chasca. Y bienvenidos a todos los que nos están acompañando. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Y nos vemos directamente con Miri Viachelani. ¿Cómo estamos, Miri? Es un gusto, un placer que estés aquí en Chasca. Ay, estoy muy, muy bien. Espero que ustedes también estén muy bien. Y tú también, Anita. Un gusto estar aquí con ustedes. Muy feliz. Oye, Miri, qué bonito nombre, ¿no? ¿Te parece que Chasca? ¿Qué te dice Chasca? Pues es un nombre maravilloso porque es la luz. Es la luz que todos tenemos, ¿no? Es la luz que además nos conecta con nuestro ser interior. Y nos conecta más allá de todo lo que se puede ver y percibir. Fíjate que este nombre me ha gustado, aunque muchos me han dicho, bueno, es que también en otra parte de la República Mexicana, Chasca quiere decir un vasito de chasca quiere decir un vasito de chasca. Un vasito de lotes como esquites. Nombre, independientemente de su significado, me remite como a chasquido, ¿no? Cásquido, sí, ¿cierto? Sí, sí, sí. Bueno, poco a poco nuestros amigos se van a ir acostumbrando que chasca quiere decir luz, iluminación, lucero, iluminar todo lo que está en la oscuridad. Así que somos parte de chasca y Mirivia Chelane es parte fundadora de chasca. Así es, muy feliz y muy contenta de estar aquí con ustedes en la fundación de este grandísimo y maravilloso programa, Chasca. Ahora dime, vamos a ver, vamos a que todo nuestro público, seguidores, que nos está haciendo el favor de irnos, que se están integrando a esta familia de chascas. ¿Quién es Mirivia Chelane? Cuéntanos, dinos. A ver, venga. Mira, yo soy terapeuta holística, manejo diferentes técnicas de terapias, como es, por ejemplo, el Teta Healing, las barras de Access to Consciousness. Ah, ahorita nos platicas que es eso, ¿no? Ajá, ¿qué más? También manejo el BioQuantum, el Quantum Vortex, soy Master Reiki y manejo la canalización con ángeles. Eso es respecto a lo que son terapias holísticas. También soy conferencista internacional. Hace mucho tiempo vengo dando lo que son talleres de desarrollo humano. Ajá. Y también escribo, soy escritora y, bueno, tengo algunos libros, no tienen que ver unos con otros. Soy escritora de diversos temas, no me fundo en uno en específico. Y soy creadora de tarotos terapéuticos y oráculos angélicos. ¡Órale! Eso es lo que yo hago. ¿Algo más? Bueno, lo que vaya saliendo y aprendiendo. Me imagino que ya llevas mucho tiempo en todo esto, ¿no? Mucho tiempo, 30 años. Sí, 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 claro. Sobre todo, yo empecé con lo que son las canalizaciones de ángeles y con todo lo que es el tarot terapéutico. Bueno, primero era el tarot, después ya se implementó el tarot terapéutico, bueno, porque tiene otros significados y otros usos. Yo inicié como angelóloga. ¿Por dónde empezamos de todo lo que nos dijiste? ¡Auch! A ver, a ver, vamos por partes. Nuestros aquí, nuestros amigos que nos están viendo, pues como que vayan entendiendo un poquito más. Y además te vayan conociendo. Miren, aquí también en las redes vamos a poner los contactos de Miri Viachelani, porque también nos tiene un regalito que más adelante nos va a explicar. Así que, nuestros amigos, vamos a ir viendo qué tanto hace Miri Viachelani para que podamos entenderlo, ¿va? A ver, platícanos, desglósanos un poquito. Bueno, mira, las sesiones, por ejemplo, de barras de access son 32 puntos que tú tienes en la cabeza y que se manejan, se mueven, se activan. Todo tiene que ver con la energía y todo tiene que ver con la personalidad. Ahorita, por ejemplo, terapias holísticas tiene que ver con la energía y con la personalidad. Las barras de access son 32 puntos en la cabeza que se activan para poder activar todas las áreas de tu vida. Pero, en específico, algo que tú quieras o algo en lo que tú necesites trabajar o algo que necesites en este momento. Como, por ejemplo, no estoy fluyendo ahorita, por ejemplo, en el dinero, ¿no? Entonces, al trabajar las barras de access, nos enfocamos en esa área del dinero. ¿Para qué? Para que se active en tu vida, para borrar creencias limitantes y para que tú empieces a activar tu creatividad. Vemos todos esos puntos y también puede ser que nuestro paciente no conozca o no se haya dado cuenta que tiene un área en donde está mal o está fallando o anda bajo, digamos, como bajo de energía, ¿no? Para que nos entiendan. ¿Nos puedes dar un ejemplo? Eh, claro. ¿De los casos que has tenido? Ay, claro. Nada menos estaba yo hablando justamente ayer con una paciente. Este, esta paciente es argentina y me estaba, justamente me llamó para contarme de sus primeros resultados porque a ella yo apenas le estoy empezando a dar barras, barras de access. Entonces, me dijo que está maravillada porque justamente trabajamos, que es lo que la mayoría de las personas quieren, ¿no? El amor y el dinero. Sí, sí, sí. Este, entonces, justamente con ella trabajamos el área del dinero, pero como mencioné hace rato, la gente a veces no se da cuenta que está medio baja en algunas áreas en su vida o que está medio bloqueada en algunas otras áreas. Entonces, con ella sí se trabajó lo que ella quiso, que fue el área económica, pero yo en específico vi algunas áreas medio cerradas en ellas, que fue las que trabajé con ella. Y fue una cosa maravillosa porque ayer me estaba contando que tuvo cosas muy positivas respecto a su trabajo, que está teniendo muchas ideas que antes no había visto claras respecto a su trabajo y también respecto a la creatividad. También me contó que le llegó dinero que no había pedido ni que tampoco sabía, o sea, que lo iba a recibir. Y está funcionando mejor respecto a las relaciones interpersonales. Entonces, me habló para darme las gracias y sobre todo más que darme las gracias para agradecer, para contarme todo eso que le está pasando y que está muy, muy contenta. Las barras de acceso también es algo que se puede tener a distancia, aunque yo siempre soy de la idea, respeto las ideas de cada facilitador de barras de acceso, pero como yo manejo tanto la energía en muchas otras cosas, para mí sí es importante que la primera vez, aunque sea una sola, sea físicamente. Ok. Eso para mí es muy importante, aunque puedo hacer la distancia. Ajá, pero para mí sí es importante que al menos la primera vez sí pueda hacer física, ¿no? Ok. De frente a frente. Y ya las demás, bueno, ya no importa porque yo ya sé cómo estás, etcétera. Entonces, bueno, esas son las barras, los puntos, los puntos que tienes energéticos en el cerebro y que se activan para ayudarte a cambiar, a activar tu creatividad, a eliminar creencias limitantes, que ayudan en todas las áreas de tu vida, en todas. Ok, ok. Yo creo que es un complemento de, vamos a decir, tú haces una constelación y a lo mejor yo cierro con barras y ese impaciente se va a ir, o sea, si ya estaba bien en constelación, con las barras le abres una puerta inmensa a lo que le dejaste abierto y sanado en constelaciones. ¿Me doy a entender? Este programa es para ti y para ustedes. No tienen por qué afectar a terceros. Acérquense a Chasca. Tenemos una solución para todos ustedes. Terapias, sesiones, constelaciones, diagnósticos. Acérquense, comuníquense con nosotros, con Chasca. Y la invitación está para ser parte de esta comunidad de Chasca. Muy bien, pues muy interesante, Miri, la verdad. Mira, ya sabes que Chasca es nuestra misión, es ayudar a las personas. Claro. Nos topamos con eso de que la misma gente no sabe qué está sucediendo, en dónde está la problemática. Y nosotros somos los expertos. Así es. Sí, yo utilizo mucho, no nada más en barras de access, lo utilizo en todas las consultas que doy y en todas las técnicas que tengo. La intuición, la percepción, eso lo utilizo mucho porque a mí me ayuda a intuir y saber cómo está mi paciente. También otra herramienta que se puede utilizar mucho y en la que yo creo muchísimo porque jamás, jamás, desde que yo aprendí y lo conozco, ha tenido una falla y es el péndulo. ¡Ay, el péndulo! Muy interesante todo lo que Miri, Viachelania nos está aportando. Todo es energía, la energía, trabajando la energía. ¡Wow! Pues tenemos ahí muchísimas respuestas de cómo andamos, cómo estamos y podemos sanar también, ¿verdad? Así es. ¿Qué trabajas con el péndulo? Con el péndulo, aparte de dar el taller de cómo utilizar el péndulo y cómo trabajar con él, que te sirva para tu vida diaria, entre los cursos, talleres y conferencias que tenemos, yo lo utilizo para saber y confirmar mi intuición, mi percepción y la energía y la información que me está dando mi paciente. Entonces, yo le pongo el péndulo a mi paciente confirmando cada cosa que yo ya vi, cada cosa que yo ya leí en mi paciente, energéticamente. ¡Ok! Así es. O sea, tú lo estás... Y es muy bueno, para mí el péndulo es una maravilla. Tú lo intuyes, lo siento. Sí, sí, sí. Lo que hago es leer la energía. Ok. Leer la energía del paciente. Ok. Entonces, la confirmo con el péndulo. Ok, ok. Bueno, nuestros amigos, bueno, también tienes talleres de péndulo para que también lo puedan usar en su día a día. Sí, talleres de péndulo, talleres de tu ser crístico, entrenamientos de desarrollo humano, talleres de libérate del miedo, de eso. Ya sabemos de antemano que, pues, tienes muchísimas herramientas. Pero, ¿cuál es la preferida para ti? Mira, no te puedo decir una preferida porque todo me gusta, todo me encanta. Pero realmente yo he caído en la cuenta que lo que me encanta es la gente. Me encanta sanar a la gente, ayudarla, poner mi granitito de arena para que puedan irse mejor, para que estén bien, para que vean esa luz en su vida y tengan la herramienta para despegar y estar cada día mejor. Ahí está, amigos. Así que aquí en Chasca tenemos personas dispuestas en ayudar. Así que nada más falta que tú digas, yo, yo sí quiero, yo sí quiero una sesión. A ver, antes de continuar, ya dinos ya qué nos vas a regalar para nuestro queridísimo público que nos está viendo. Todos los que están aquí presentes, aquí en el chat, aquí, de este lado, van a poner, yo quiero una sesión con Miri Vietchelani. ¿Qué vas a regalar, Miri? Bueno, les voy a regalar una sesión de terapia holística. Por ejemplo, puede ser una sesión de Reiki. Ok. Y les voy a regalar también una sesión de tarot terapéutico. ¡Wow! Para lo que les guste y tengan curiosidad. Bien, amigos, así que aquí en el chat, por favor, digan, yo quiero esta sesión con Miri Vietchelani, que aquí vamos a poner su correo y su celular para que ellos se puedan comunicar con ella. ¿Ok? Bueno, pues aquí está, aquí está, aquí está. Y seguimos con más regalos. No te vayas, Miri Vietchelani. No se vayan ustedes. Entonces, regresamos y nos vamos a un corte. ¡Regresamos! Bienvenidos a esta hermosa comunidad, Chasca. WhatsApp, una comunidad es un grupo de seres humanos que tienen ciertos elementos en común, tales como el idioma, costumbres, valores, tareas, visión del mundo, donde todos compartimos los mismos intereses y tenemos los mismos objetivos. Ser mejores como seres humanos. Esta es la comunidad Chasca. Únanse. Los esperamos. Y regresamos aquí con Miri Vietchelani. Miri, Miri, ya estamos aquí de regreso. Bueno, híjole, qué emoción de todo este equipazo que tenemos aquí en Chasca. Pura luz, pura luz. Qué bueno, fíjate. Ahora sí siento que se está trabajando esa información para que le quede bien claro a nuestro público cómo se va a estar trabajando aquí, y más que este programa es internacional. Eso nos da la pauta de tener nuestras sesiones en línea. Seguramente nuestros amigos que hay en diferentes partes del mundo nos están viendo, y que además les mandamos un súper saludo. Y a mis pacientes, los amo. Sí, sí, claro que sí, claro que sí. Con toda la confianza, estés donde estés, atrévete. Atrévete, da el paso a decir, sí, sí voy a querer una sesión de Chasca. Así es. Atrévanse. Pierdan el miedo. No pierden nada. Y ganan mucho. ¿No? ¿Cómo ves? Así es. Justamente así es. Sobre todo, ¿sabes por qué? Porque este tipo de técnicas nos permiten toda la apertura para trabajar a distancia. Exacto. Exacto. El péndulo también lo puedes trabajar a distancia. Claro, claro, por supuesto. Simple y sencillamente hay que conectarse con el paciente. Exacto. Conectándote con tu paciente de manera correcta y pidiendo los permisos. Con eso es más que suficiente para empezar a trabajar con esa persona directamente y que haya un buen resultado, que lo vean. Sí. A ver, tengo una duda. Sí. Si hay un niño con problemas en la escuela, ¿se le puede ayudar en algo? Sí. Primero hay que checarlo a él en una consulta de valoración para ver cómo está. Que es lo que tiene, aclarando que no somos médicos para que nuestro auditorio sepa no somos médicos. No trabajamos como médicos. Ok. Porque luego dicen, ah, sí, claro, es que ella me dijo, me hizo. No, no somos médicos, somos terapeutas holísticos. La terapia holística es una terapia alternativa a la medicina. Es una en todas sus herramientas, la que tú me digas y me indiques, en todas. Pero que tiene que ver con lo más importante de tu ser, que es tu alma, tu cuerpo, tu espíritu y tus emociones. Lo que pasa es que la ciencia médica no ve eso más que el cuerpo físico, aunque ahora ya, gracias a Dios, ya se están aceptando varias cosas de la terapia holística que ellos han aceptado que sí funcionan. Digo, para nosotros obviamente es funcional porque nos consta, ¿no? Claro. Pero para la ciencia médica, bueno, apenas, apenas, ahí va, ahí va, aceptando. Claro, claro. Entonces hay personas que vienen, puede ser joven o no, con una energía muy negativa o con una energía que hasta me ponen una barrera para no poder pasar. ¿Cuándo? No poder leer. Y entonces, pues así no se puede trabajar. Claro. Pero, yo lo que hago antes de, y sin decir nada, basta con que lo note, es transmutar esa energía. Entonces, el paciente lo que le sucede es que se va apaciguando, como que se va poniendo tranquilo. Entonces, ya una persona tranquila, que su espíritu y su alma está así de, dale, pues ya se puede trabajar mejor, ¿no? Hay veces que se les dice, hay veces que no se les dice. Hay personas que tienen la apertura para eso y hay personas que no. Y por qué no decirlo, pues lo que seas. Claro. Ya ven, amigos, aquí en Chasca estamos dispuestos a ayudarlos. Únicamente den el paso. Vénganse para acá. Digan, yo quiero una sesión, yo quiero una constelación, yo quiero una terapia. Solamente pónganlo aquí, aquí en el chat. O si no, envíennos un mensaje para nosotros ya contactarnos con ustedes y canalizar a la persona que les va a estar dando la sesión. Y continuamos con Chasca. Hacerles saber a todo nuestro auditorio y a todos nuestros ciberescuchas que trabajen en sí mismos, que trabajen en su autoestima. Y si necesitan de estas herramientas para hacerlo, háganlo. Inviertan en sí mismos, porque no hay mejor inversión que contigo mismo. No hay, no la hay. Y tú quieres triunfar en lo que quieras y en el área que quieras, necesitas amarte primero a ti mismo para poder tener todo eso que tú quieres. Y sobre todo, darlo. Así es, amigos. Efectivamente lo acabas de decir, empezar amándose. Dar el primer paso. Claro, amándose e invirtiendo en ti mismo. Tiempo, amor, dinero, esfuerzo. Tiempo, herramientas que te sirvan, que te saquen de esa situación en la que tú estás atorada. Dejar de quejarse. Ah, es muy importante ser positivo. Empezar por ahí. Ya no se quejen. Actúen. Cambien. Tengan otra visión. Que por eso estamos en este mundo, para convivir y correlacionarnos todos, porque todos necesitamos de todos. Exacto. Es muy importante. No estén... Sí nacemos solos, pero con la ayuda de nuestra madre. Entonces, realmente no es tan solo, ¿verdad? Y con ayuda del doctor. Entonces, tampoco es tan solo, ¿verdad? Y no vivimos en la punta de la montaña para no tener una sociabilidad. El ser humano es eminentemente social. Entonces, sí es muy importante que sepan que hay esa conexión entre las personas. Y que si tú tienes, justo como el ejemplo que acabas de decir, que si tú eres el planeador, ok. Hay otra persona que va a actuar en esa súper maravillosa idea que tienes, pero hay que buscarla. Hay que saber que la armonía, la empatía, los humanos, debe de ser súper importante. Para eso te ayudan muchísimo las barras de access. ¿Ah, sí? Claro, porque tú haces una oración, un decreto, dices algo, te va a hacer que atraigas lo que tú necesitas en tu vida. Ah, ok, ok. Ya usas las herramientas. Exactamente. Usas esas herramientas y estás trabajando en ellas, tu cerebro está trabajando en eso y el universo te lo trae. Sí, porque realmente tú a quien le hablas no solo es a ti mismo, es al universo y a todo lo que hay en el universo, en todos los multiversos. Ok. Entonces, eso viene hacia ti. ¿Por qué? Porque tú lo estás atrayendo. Ahí está, amigos. Haz de cuenta que estas terapias como que limpian tu camino. Así es. Tu energía, pum, llega más fuerte, ¿no? Efectivamente, así es. A ver, continuamos. Ok. Muy interesante, Miri Vietchenlani, muy interesante. Sí, fíjate que todas estas técnicas que, gracias a Dios, ahora son muy conocidas y ahora se ocupan mucho. Y de verdad, tan se ocupan mucho, tan conocidas son y tan solicitadas son porque funcionan realmente. No, no es, claro que no es algo por arte de magia, ¿no? Este, tú tienes que poner tu voluntad, tu fe, tu credibilidad, este, tu mejor energía, tu positivismo, porque no es un trabajo nada más del terapeuta. Pero de que funciona, funciona. Pero de que funciona, funciona. Ahí está, amigos. De que funciona, funciona. Solamente faltas tú para que nosotros podamos dar lo mejor de nosotros. Así que comuníquense con nosotros a estos teléfonos. Digan, yo sí quiero la sesión, inmediatamente se canaliza aquí a Miri Vietchenlani y a todos los que estamos aquí y formamos parte de Chasca. Así que regresamos ahorita, vamos a un corte y regresamos. No se me vayan que esto se está poniendo buenísimo. Regresamos. Me presento, soy Paco Lerín, miembro de Despertar Consciente. Podéis darle al like o a suscribirse si os agrada. Nuestra misión en Despertar Consciente es ayudar a las personas abrumadas y con estrés emocional a encontrar una armonía en su mundo interno. Utilizamos metáforas, cuentos, muñecos, constelaciones, psicodramas y escucha activa para facilitar la introspección. Y queremos ayudar al niño interior herido y a sus protectores para que puedan encontrar una coherencia en sus torbellinos emocionales. Somos buenos canalizadores y ayudamos a que el camino sea como un peregrinaje espiritual con etapas en el que cada noche descansen y se liberen los pies y cada mañana encuentres un despertar más consciente. Podéis contactarnos en despertaconsciente arroba outlook.es y nos vemos en Despertar Consciente. Un saludo. Y termino aquí, en Chasca, Estrellas y Puntas del Camino. Y termino aquí, en Chasca, Estrellas y Puntas del Camino. ¿Para trabajar con Los Ángeles o para canalizar el mensaje de Los Ángeles? Sí. Después vamos a hacer un programa de eso. Muy bien, me encantará. Sí, porque es muy extenso. Sí, sí vale la pena darle su lugar también, porque tenemos mucho de qué hablar con los de Ángeles. Claro, y ellos siempre están involucrados en nuestra vida. Sí. En toda nuestra vida, desde hace muchas vidas. Sí, sí, sí. Y además se manifiestan de tal manera que uno se sorprende, ¿eh? Sí. Sí, bien que lo sabemos. Sí, 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 manifiestan con luces. Cuando las personas ven luces raras en sus paredes, en sus muebles y todo eso, tú dices, ¡guau! Esas luces son Los Ángeles. Pero ya después le vamos a dar un programa a esto y un espacio. Continuamos, continuamos. A ver, sesiones. ¿Qué más sesiones y herramientas tenemos, Miri? Cuéntanos, a ver. Bueno, por ejemplo, el Teta Healing, también utilizas la percepción y la intuición porque trabajas con energía, pero trabajas directamente con el creador. Ok. Y te vas hacia arriba energéticamente, te vas hacia arriba, subes a esos planos, obviamente no físicamente, para nuestros amigos que nos puedan entender, esto es un trabajo energético. Sí, sí, sí. Este, y un trabajo también de intuición y percepción con el paciente. Entonces, tú te conectas hacia la luz y empiezas a escanear a tu paciente para ver qué es lo que trae de, puede ser de muchas vidas atrás o puede ser de la más reciente y qué es lo que, qué es lo que trae, cómo está, por qué está así, por qué tiene tal o cual problema. Y eso puede ser porque otras generaciones atrás, porque la familia quién sabe qué, porque, o sea, el Teta Healing es una herramienta que te permite saber de generaciones atrás o de la actual o lo tuyo actual, tu vida actual, pero, este, para poderla sanar o, y el por qué estás así. Guau, qué interesante. Sí, sí, y entonces tú, tú lo que haces es ayudarte, no sólo a confirmar o negar tal o cual situación que tú tengas o estés viviendo, sino a poderte sanar y liberar de eso. Pero aclaro, como siempre aclaro, no es magia, no, esto no es de un día para otro. Tú también, como paciente, tienes que poner de tu parte. Claro, 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 claro. Sí, 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 todo, tiene su proceso, ¿no? Así es. En Bioquantum, por ejemplo, es una herramienta que creó una persona que se comunica, que tiene la facultad de viajar en un viaje extracorporal o sensorial cuando sales de tu cuerpo como en un sueño, como, ¿cómo nos, cómo le sucede a todos los seres humanos en sueños? Y, y, y ustedes lo recuerdan como sueño. Pero, ¿realmente qué sucedió en ese dormir? Ah, pues tu alma se desprende y se va viajando por ahí. Puede ser que te encuentres con maestros ascendidos, puede ser que viajes a países que no conoces, puede ser que hables y platiques con tal o cual persona y hasta tengas encuentros con almas gemelas. Pero hay quienes estamos conscientes porque lo hacemos conscientemente, ya sea dormido o despierto. Tú, la persona que, que, que no sabe o que no ha trabajado en esto, este, ¿cómo lo, cómo lo puede saber? Bueno, pues es a través de tus sueños. En tus sueños, tú te das cuenta, este, por tu sueño, que tu alma se fue, que se desprendió, qué hizo, qué fue, qué vino, qué, lo que sea, ¿no? Bueno, entonces fue creada a través de este señor Peña y, este, Martín Peña se llama. Y, este, es una técnica de sanación donde recostamos al paciente, también lo escaneamos energéticamente, pero trabajamos primero lo que es el cerebro y después el cuerpo con los médicos que están arriba. con los seres de luz y con todo lo que hay arriba, que es también una conexión como con los ángeles, como con el creador, como con, o sea, igual hay médicos que te ayudan para poder estar bien aquí. De hecho, los médicos siempre están, energéticamente están aquí en el plano terrenal, pero como la gente no sabe, no los conoce, mucho menos los ve, etcétera, entonces no les hablan. Pero hay, no son oraciones, pero hay ciertas palabras que tú puedes utilizar para poderlos llamar y que te ayuden. Bueno, el biocuantum se trata de eso, de sanar con los médicos del cielo y la energía que tú estás, este, manejando y mandas esa alma, ese espíritu arriba con los médicos del cielo y tú trabajas aquí abajo energéticamente con el cuerpo. Ese es el biocuantum. Como evidencia podría ayudarte esto. Yo, en una ocasión, hacía unos añitos, yo tuve una comunicación con una luz. Ajá. Eso pudo haber sucedido en este, en ese momento, pero lógicamente yo no tenía el control, sino se dio. Pero yo tuve una presencia de una luz que me hablaba y había un contacto. Y, de hecho, haz de cuenta que se sintió como si fuera Matrix. Yo me trasladé de alguna manera. Entonces, ¿estamos hablando que mi alma fue la que se movió realmente? Exactamente. Lo que hiciste fue, lo que pasa es que no lo hiciste consciente. No. Porque tú no estabas consciente ni trabajabas eso. Ajá. Entonces, tu ser espiritual, tu alma, tu espíritu lo hizo y después tuviste la oportunidad de darte cuenta que estaba sucediendo eso en ti. Sí, me di cuenta cuando ya se cuenta que regresé a mi cuerpo porque lo sentí como si estuviera yo en Matrix, ¿no? De decir, guau, ¿qué pasó? Hasta se sintió como una dimensión. Únicamente eso es lo que quisiera yo transmitirle a la gente. No sabemos muchas veces lo que está sucediendo. Pero tampoco encontramos el camino quien nos tenga una respuesta. Por eso me atrevo a comentarlo. Sí, lo que sucede es que se desprende el alma, pero no se desprende en su totalidad. Por eso tenemos el cordón de plata. De plata, claro. Es el que siempre nos va a tener unidos, ¿no? A nuestro cuerpo físico, a nuestro cuerpo material, a la materia. Ajá. Y entonces se desprende y anda viajando por ahí o anda haciendo lo que tu ser considera que le hace falta o está en otras dimensiones. Nosotros estamos siempre en todas las dimensiones. Eso es lo que la gente muchas veces no sabe o no cree. Pero así es el universo y todos los multiversos así se manejan. Es lo que nos han enseñado los seres de luz, los ángeles, los arcángeles. Todos quienes podemos tener comunicación nos han enseñado. Maestros ascendidos, de hecho, han transcrito y han podido también dejarlo plasmado en palabras aquí en la Tierra a través de muchísimas personas de cómo es el universo y todos los multiversos. Nosotros estamos ahorita en presente, pasado, futuro, en cualquier plano, en cualquier multiverso y en cualquier tiempo. Presente, pasado y futuro. Por eso es tan importante que la gente no se aferre a lo que es el tiempo porque realmente el tiempo no existe. Y creer en ti y hablarte a ti y a tu yo del futuro porque es el que sabe exactamente qué es lo que tú decidiste, qué es lo que quisiste, en qué trabajaste, porque ella lo está viviendo ahorita. Ahorita no en tu presente, en tu futuro, en tu yo futuro. No, y además hay muchos cambios, ¿no? Por ejemplo, mucho, exactamente los seres de luz están encargando de que nosotros lo aceptemos, nosotros lo convertemos de alguna manera, ¿no? Cada día hay más gentes de luz. Por ejemplo, Chasca está lleno de gente de luz. Por eso es esta unión. ¡Qué interesante, Miri Biachelane! ¡Qué interesante! Y además, qué bueno que nuestros amigos que nos están escuchando también estén enterados que todo esto está sucediendo. Ya se acabó la tercera dimensión. Ok. Desde mi muy personal punto de vista, yo respeto el de cada quien. Unos están viviendo y entrando en la cuarta dimensión y otros pasando a la quinta dimensión. Pasar a esa quinta dimensión y estar completamente despiertos para todo lo que viene. Exacto, exactamente. Sí, sí comparto contigo. Sí hay cambios. Entonces, eso es lo mismo que tratamos de hacer en este programa, de darles luz, de llevarlos por un camino nuevo. A lo mejor un camino que a lo mejor ni conocen, un camino de sanación. Que vean otros amaneceres, otras formas de ver la vida, ¿no? ¿Cómo crees? Así es, como yo digo, ¿no? Que todas las herramientas, ¿no? De medicina alternativa o las herramientas holísticas alternativas te sirven para crecer, para saber, para sentir quién eres y qué es lo que tú puedes conocer, liberar, expandir y crear y seguir creando de ti mismo, de tu persona? Porque somos seres inmensamente grandes y maravillosos. Si utilizáramos 5% más de nuestro intelecto, bueno, o sea, este mundo no sería este mundo, sería otro. Podemos cambiarlo, podemos cambiarlo. Claro, por supuesto. Aquí hay algo interesante. Si ustedes en casita conocen al vecino, al familiar, entre la misma familia, el marido, el hijo, los papás, el tío, el primo. Vamos a empezar por ahí. Claro, la familia, vecino. Que puedes tú mismo ayudar, tú misma ayudar a alguien, ayúdanos a ayudarlos. Claro. ¿Sí? Platíquenle del programa Chasca, díganle que aquí estamos, somos unos guerreros todos nosotros, estamos aquí en Chasca, hay muchas ganas de querer ayudar, así que tráiganselos para acá todos los martes en este programa Chascas. Además, aquí va a quedar grabados todos los videos, todos los programas, se van a poder comunicar con todos nosotros que estamos desfilando para que nos vayan conociendo. Hoy nos toca el programa con Miri Vyachelane, así que estamos aquí, pues aquí alumbrándonos de todo lo que ella hace. ¿Qué más puedes aportar Miri Vyachelane para nuestros amiguísimos que nos están viendo? Que también nuestros amigos sepan que en los cursos, talleres y conferencias, si ustedes juntan grupos de seis personas en adelante, tienen descuentos, tienen cupones gratis y podemos ir a cualquier parte, no solo de México, sino también del extranjero. Ahí está, ahí está, nada más hay que organizarse. Así es. Y juntar a ver cuánto cuesta esto y va. Claro, y juntar a su gente, a su familia, a sus personas, o juntarse varios en cualquiera de las terapias holísticas y en cualquiera de las sesiones de tarots terapéuticos, o cualquiera de los entrenamientos, cursos, talleres y conferencias, así como todo lo que hay y los accesorios de utilidad para que tu vida pueda estar mejor. Pero eso, bueno, es muy personal y ya depende de cada uno en la sesión de valoración. Miren amigas, es tan fácil como esto, el día de barajas, ese día van a decir, no nos va a tocar barajas y ese día las mismas amigas que están reunidas van a decir, ok, hoy que vengan a darnos terapia, no estaría mal. Rompan monotonías, ese grupito de amigas unidas, podemos ir a su domicilio, pero no estaría mal, amigos, en verdad, háganlo, vale la pena. ¿Qué más? Cuéntanos, cuéntanos, que me gusta escuchar esto. Pues sí, bueno, mira, también puedo platicarte acerca de mi trabajo como escritora. Escritora, me encanta Miri Biachelani porque te conozco, me encanta la manera de escribir, en verdad, yo creo que eres muy poética, tienes una manera de explicar las cosas, se te da muy bien la escritura, me encanta escucharte, ya tendrán ustedes la oportunidad de leer alguno de sus libros y van a ver que les va a encantar. ¿Cuántos libros llevas? Mira, tengo varios, pero también hay, así como tengo varios, solo tengo tres terminados. Ok. Los otros están en, están by, pero bueno, ya, ya me pondré al corriente y al día. Tengo uno que habla justamente de la inteligencia espiritual y se llama Descubre la luz y la misión que llevas dentro, que por una editorial tuvo que haber salido hace años, pero no salió, entonces yo tomé este tiempo para hacerle una nueva valoración y para hacerlo un poquito más grande, etcétera, y yo creo que para enero, febrero del año próximo, que ya no falta nada, este, de 2024 estará ya a la venta, Descubre la luz y la misión que llevas dentro, inteligencia espiritual. Ok. Bueno, pues lo vamos a esperar. Ahora está de moda subir los libros en Amazon, entonces también tendríamos una oportunidad ahí, ¿verdad? Pero bueno, ya tú nos darás esa información y ya después nos vas platicando muy, 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 la verdad, muy bien. Me encanta cómo escribes. Entonces, oye, también otra de las virtudes, digo, aparte de todas las virtudes que tienes, pero todo el tarot, el tarot, hay una mancuerna contigo increíble, ¿no? O sea, yo veo, y además gente habla muy, muy bien de eso. ¿Qué tanto estás creando? A ver, cuéntanos. Bueno, mira, respecto al tarot, yo leo 11 tipos de tarots diferentes. Sí, como bien dices, hay un vínculo muy fuerte porque el tarot es algo que conmigo se da muy bien, se da bastante, o sea, es muy amplio a la hora de leerlo y bastante claro. Ok. Hay, este, para trabajar con el tarot terapéutico, no nada más es, por ejemplo, el, la lectura de un tarot común, sino trabajo de la mano de los ángeles. Entonces, este, muchas veces, por ejemplo, si yo te estoy leyendo y a lo mejor tú, este, en este momento trabajo con los ángeles, con tu tarot, y a lo mejor tienes un problema que, ya sea que ellos vayan a manifestarme o que yo lo vaya a ver en el tarot, y ellos en ese momento te están aconsejando. ¡Wow! Aconsejando, aconsejando con respecto a eso. Y también, es algo muy, muy claro, tan fuerte, esa lectura y ese vínculo que tenemos, ahora sí que el tarot y yo, que muchas veces tengo marcados días, eventos, horas, este, cosas que, pues, obviamente yo no sé porque yo no conozco a mí. A mis consultantes. Pero sí es algo muy, muy, muy hermoso, muy bueno y muy profundo. Sí. Te lo manifiestan ellos, ellos te vienen a ayudar a hacer trabajo contigo, ¿no? Sí, sí, y hay veces yo he tenido, yo he tenido clientes que me han, que me han hablado al otro día que ya, ya, ya le salió tal y cual cosa o que ya se manifestó, este, hay quienes en ese mismo momento también me dicen, no sabes qué bien me siento, me sentía angustiada, me sentía así, me sentía así. Y ahorita me siento con una paz, con una calma, con una tranquilidad. Entonces, sí, sí es algo muy, muy bueno. Muy, muy bueno. Bueno, ¿qué percibo yo con esto? Esto es para todos nuestros amigos que nos están viendo. Cada persona tiene una misión en la vida. Mira, Miri Biachilane y todos los que estamos aquí en Chascas, tenemos una misión. Y cada quien tiene unas herramientas. Esos vínculos con esos seres de luz, no de nosotros, sino estamos conectados con otros seres. Miri Biachilane en especial, sus ángeles son las que lo protegen. Miri Biachilane es la conexión con la gente para que los ángeles puedan ayudar a los demás. Así lo veo, además, ¿no? Que puede ser el péndulo, pueden ser las cartas, puede ser el chamanismo, puede ser diferentes medios. Lo importante es que tú, quien está viendo este video, se dé la oportunidad de crecer, de trascender, de dar un paso más. El grupo Chascas, nos ponemos a su servicio, somos personas muy profesionales, sabemos lo que hacemos, simplemente falta esto. Así que, hagamos equipo. Así que amigos, hay tres regalos, una terapia holística, una tirada de tarot y una constelación. Los primeros que aquí, aquí en el chat pongan, yo quiero un regalo, aquí anótense que nosotros estamos pendientes, lo estamos checando, quién se lo va a llevar. Así que, amigos, ¿quién dice yo? Y continuamos con este programa, que ya está a punto de terminar, pero vamos a ver qué más nos tiene Miri Biachilane. ¿Y qué tanto estás creando? A ver, ya, háblanos, háblanos, ya, dinos, ¿cuál es tu bebé nuevo? A ver, ¿de qué se trata? Bueno, es tarotos terapéuticos, es un tarot terapéutico pleyadiano, un tarot terapéutico arcturiano, y oráculos angélicos. Todos estos, obviamente, guiados, ¿no? Ayudados por los ángeles, guiados por los seres de luz, por las pleyades. Oye, pues estás muy conectado allá con todos estos seres, ¿no? Sí, pero es que es algo tan mío, tan fuerte, tan me encanta. Ese vínculo, esa conexión, ¿no? Sí, 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 que yo creo que en la forma de ir trabajando, o a medida que vas trabajando diariamente, como que se refuerza más. Hay más conexión. Sí, como que se refuerza más, o hay más conexión, como que se expande, no sé, esto lo puede hacer todo el mundo, cualquier ser humano, pero no es un trabajo, no es un trabajo de un día para otro. Yo creo que ellos nos eligen. Mientras más elevado tengamos nuestro nivel de conciencia, es cuando más que nos conectamos con nosotros. Y por eso unos están apenas pasando a la cuarta dimensión y otros apenas entrando a la quinta dimensión. Exactamente. Pues qué interesantes temas, caray. Esto hay que continuarlo, hay que desglosarlo, porque hay mucho, muchísimo de qué hablar. Y muchas felicidades a María Yadira, ganadora de uno de los regalos de aquí de Chasca. ¡Bienvenida! Amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado, Anita. Muchas gracias por esta hermosa entrevista. Y ya saben, amigos, que los esperamos aquí en su programa Chasca, donde encuentras todo lo que necesitas para tu bienestar físico, emocional y espiritual. Hasta siempre, amigos. Nuestros amigos los esperamos el próximo martes a las 10 de la mañana, hora de México, aquí en el programa Chasca, sorpresas, regalos y algo más. Así que aquí los esperamos. Hasta el próximo martes. Se despide su amiga, Anita Pastor. Hasta luego, amigos. Y los dejamos con esta pequeña cápsula que tenemos para ustedes. ¡Hasta la próxima! Tres consejos prácticos para fortalecer los lazos con nuestra familia. Autoconocimiento. Reflexiona sobre tus propias necesidades físicas y emocionales. Para poder establecer límites, tienes que saber cuándo te sientes cómodo y cuándo te sientes comprometido en exceso. Comunicación abierta. Expresa tus necesidades y deseos de una forma clara y honesta. Comunicar esos límites desde el principio te va a evitar malentendidos. Programa regularmente actividades en familia, como excursiones, cenas familiares. Esto creará recuerdos positivos compartidos. Recuerda que mantener una mentalidad abierta, mostrar cariño, respeto y amor a los miembros de tu familia y estar dispuesto a comprometerte son los ingredientes para cultivar una relación familiar fuerte y armoniosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!